Así es Mario, buenas noches, contacto de último minuto, saludamos a nuestra compañera Giseth Cabrera, nos tiene información de interés. Giseth, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Yomari, así es, y es que a 13 días de haberse dado las primeras informaciones en torno a esta cruzada anticorrupción que ha emprendido el Estado venezolano en pleno, liderada por supuesto por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy se hace la audiencia de presentación de 19 personas vinculadas a esta trama de corrupción enquistada en la industria petrolera venezolana, esta trama que ha sido denominada por el jefe del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saad, como la trama PDVSA Cripto. El día de hoy se ha constituido un tribunal acá en la sede del SEBIN, que además está encabezado por el juez de control segundo contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, y están dos fiscales con competencia nacional, el fiscal 50 y el fiscal 67, además de funcionarios también de la defensa pública, y que han estado custodiados estos detenidos por cuerpos de seguridad, todo cual corresponde a los procedimientos establecidos en el marco legal de nuestro país. El día de hoy son 19 personas, como ya los refería, entre las más destacadas, las más sonadas, por supuesto, está el exdiputado de la Asamblea Nacional, Jud Belenroa, quien hasta hace poco era parte del Parlamento venezolano, hasta que se le allanó su inmunidad parlamentaria, precisamente por su vinculación a estos hechos de corrupción en la industria petrolera. También está quien hasta hace poco era el vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera, José Pérez Suárez, y también el superintendente nacional de criptoactivos, José Lid Ramírez. Acompañan a estos tres ciudadanos, también funcionarios de PDVSA y empresarios y una empresaria vinculada a esta trama de corrupción que crearon una estructura paralela a la de Petróleos de Venezuela a través de la carga de buques para poder hacerse del patrimonio de los venezolanos y las venezolanas utilizando sus responsabilidades, sus altos cargos en PDVSA. El día de hoy se da cumplimiento a esa premisa de esta operación anticorrupción de que no hay intocables, de que las investigaciones van a seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. El sistema judicial venezolano ha dado pruebas de que precisamente puede hacer todo lo concerniente a lo que estipulan las leyes de nuestro país y hacerlas cumplir hasta las últimas consecuencias. Se tiene previsto también que el día de hoy también se presenten ante este tribunal constituido los magistrados que también están vinculados a hechos de corrupción por la venta de sentencias, por la venta de boletas de excarcelación Cristóbal Cornieles y José Maximino Márquez. Luego de culminada esta primera audiencia que va a tratar los detalles, que va a tratar el procedimiento que atañe al desmantelamiento de esta banda de corrupción en Petróleos de Venezuela, inmediatamente iniciará también la presentación, la imputación de diversos delitos a estos magistrados del Poder Judicial de nuestro país, que también van a ser imputados junto al abogado Jorge Luis Bracho del Estado Falcón, también inmersos en diferentes ilícitos relacionados con su labor dentro del Poder Judicial. Nosotros, por supuesto, estamos llevándoles a través de venezolanas de televisión de primera mano todo el quehacer que ha emprendido el Estado venezolano en pleno para poder castigar a estos responsables, a estas personas que presuntamente están vinculadas a estos hechos de corrupción. En el caso del exdiputado Huck-Belroa, lo acompañan también, además de los cargos que tienen que ver con PDVSA, también se han salido algunas acusaciones, algunas denuncias por una presunta vinculación a una red de prostitución que debería estar encabezada por este exdiputado de la República, Huck-Belroa, que hasta hace poco era parlamentario integrante de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a las decisiones que emanen de todo este trabajo que hacen las diferentes instancias de aplicación de justicia de nuestro país. Josmari, nosotros vamos a seguir aquí. ¿Tienes alguna pregunta, algún interrogante que surja de todo lo que está sucediendo el día de hoy? Así es, Gisette. En esta primera parte nos hablas de la presentación de 19 imputados, pero nos gustaría conocer también cuál es la actitud de estas personas en medio de la aplicación de justicia por el gobierno bolivariano. Como tú lo decías, no hay intocables, caiga quien caiga. Bueno, el rostro de estos imputados y una imputada entre esos funcionarios y también empresarios que utilizaban asociaciones mercantiles para hacer la legitimación de capitales, la adquisición de diversos bienes que ya han sido incautados por los organismos correspondientes, estaban, la verdad, evitando ser retratados por las cámaras de venezolanas de televisión que estaban aquí para captar la situación. En el caso del diputado Jucbel Roa, se notaba bastante incómodo por la presencia de los medios de comunicación aquí para captar, para ver la reseña. Ellos entraron uniformados acá a esta instancia, a este tribunal que se ha instalado aquí en el SEBIN con el uniforme característico de las personas que están privadas de libertad. Y, por supuesto, fue una situación bastante incómoda, no solamente para ellos, sino para nosotros, ya que hasta hace poco estos compañeros y compañeras fungían como funcionarios de la República. En mi caso, que cubro la fuente parlamentaria, yo veía al diputado Jucbel Roa en las diferentes instancias del poder legislativo de nuestro país. Y es bastante impactante verlo en estas condiciones, sobre todo cuando se ha desmantelado esta red que ha dañado de forma importante el patrimonio de las venezolanas y los venezolanos. Lo más indignante que uno puede recoger del sentir del pueblo venezolano, del sentir de las personas que estamos aquí siguiendo muy de cerca este procedimiento, es que, a pesar de las consecuencias que han generado en nuestro país las más de 900 medidas coercitivas unilaterales que han disminuido la capacidad del Estado de atender a la población y también la capacidad adquisitiva de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional, estos funcionarios se hicieron valer de la responsabilidad de Estado que tienen para poder hacerse del patrimonio de los venezolanos a través de esta red de corrupción que ha afectado de forma importante la principal fuente de riqueza de los venezolanos y venezolanas que es precisamente la industria petrolera. En este caso nos estás hablando de la industria petrolera, también nos dabas detalles de algunos de los delitos que se le imputan también al exdiputado Belroa, pero nos gustaría conocer también parte de la investigación en el caso del superintendente de Criptoactivos, Jocely Ramírez. Bien, el Fiscal General de la República ha sido muy enfático sobre los delitos que se le van a imputar a cada uno de estos ciudadanos, a los funcionarios y también a los empresarios, entre esos asociación para delinquir, también extracción del patrimonio nacional y también hacerse valer de sus relaciones, de sus vinculaciones, para precisamente acceder a espacios de control y de acción que no son pertinentes a su investidura, a las responsabilidades que tenían. En el caso de los funcionarios que están en este momento, en esta audiencia de presentación, también se les va a juntar, se les va a imputar el delito de traición a la patria, esto debido a las responsabilidades públicas que tenían con todos los venezolanos y todas las venezolanas. Nosotros seguiremos aquí dando detalles de todo lo que está ocurriendo en la sede del SEBIN y por supuesto haciendo el análisis de lo que ha sucedido en los últimos días en nuestra nación cuando esta situación, esta operación anticorrupción que ha elevado, que ha adelantado el gobierno venezolano ha sacado a relucir esta trama de corrupción en PDVSA, esta trama de corrupción enquistada en el Poder Judicial que ha atentado contra el bienestar de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros, por supuesto, Yosmari, estaremos muy atentos de cuáles son las conclusiones de esta audiencia de presentación que recalcamos. Está liderizada por el juez de control contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, y también están en presencia aquí los fiscales 50 y 67 designados por el Ministerio Público. Este procedimiento, repito, se está haciendo según lo que establecen las leyes de la República y es parte del trabajo que continúa evolucionando sobre esta decisión que ha tomado el Estado venezolano de buscar esos hechos de corrupción donde sea que se hayan ocurrido y que, por supuesto, caiga quien caiga, las consecuencias van a ser delimitadas y las responsabilidades van a ser determinadas por los órganos de aplicación de justicia de nuestro país. Yosmari. Bien, agradecemos a Giseth Cabrera por la información de último minuto. Allí lo tenían entonces la audiencia de presentación por casos de corrupción, acciones que emprende el gobierno bolivariano, caiga quien caiga, y que también es apoyada por el pueblo venezolano. Ya lo veíamos el sábado en las calles de Caracas. Y también mensajes de solidaridad que se han hecho públicos a través de las distintas redes sociales y las plataformas, dándole un respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y estas acciones en contra de la corrupción en cualquier nivel. Con esta información volvemos contigo, Mario, y más de la hojilla.